Sí, sí, poquito, a ver, perfectito, ahí está, ahí así, sí, poquitito más, pero, salgo. Me pidieron que me atara un tema, me tengo, me tengo que retirar porque mi familia tengo que ir por ella y mi mujer me pega si llego después de las 8 de la noche. Ya sabes cómo se las viejas de los muestros, bueno, no es bueno, ni modo. ¿Dónde vas a trabajar? Ajá, mira cómo trabaja. La hija de mi cuata Chucho, me pidió que cantara un tema, ese tema nunca lo han escuchado, ya que ese tema lo he escuchado en México, esto es algo que canta un tenor de origen sudafricano, que han creado en Grecia, él es Mario Prangolis, y esto es una fusión entre ópera y New Age. Voy a romper un poquito con todo lo que están cantando, pero lo dice más o menos así. Los músicos están moviendo de acuerdo. Muchísimas gracias a mi teacher. A ver si les gusta. Muchísimas gracias. Y un aplauso para todos los que se precieron esta noche. Dice. Escucha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¿Para bailar o para escuchar? ¡Mijales! 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 Gracias.